Lupita Medina, aspirante a la gubernatura del estado por el partido Encuentro Solidario, manifestó que ya está listo el equipo con el que participará en el proceso electoral. Enfatizó que los candidatos a ocupar un espacio en el Congreso de la Unión son mujeres y hombres comprometidos con el proyecto. Que en realidad quieran y deseen transformar su entorno y dar una vida digna a todas sus familias. A mí me complace de gran manera compartir este camino con mujeres valiosas como lo es Iris Aguirre y Sandra Andrade. Mujeres sumamente responsables en su actividad social. Mujeres entregadas a su patria, entregadas a su actividad del día a día. Que transforman no solo un metro cuadrado, transforman la vida de Zacatecanos con su caminar y con sus propuestas. Me enorgullece también ir de la mano con Chemel Valderas y con Jaime Limón, quienes también son extraordinarios candidatos que de igual manera vamos a caminar juntos con ellos en sus distritos. A mí me complace mucho estar en este partido Encuentro Solidario, de la mano con su presidente Nicolás Castañeda, porque juntos vamos a hacer una campaña muy interesante, una campaña de altura, una campaña de nivel con propuestas serias para los zacatecanos. Lupita Medina enfatizó que México necesita una transformación con diputados federales que den certeza y gobernabilidad al país. Y lo que hoy México necesita es justamente transformar este país con diputados que le den certeza y gobernabilidad a México. Es por eso que me complace y me enorgullece estar esta mañana acompañando a mis compañeros candidatos y candidatas a diputados federales y decirles que en Zacatecas hay mucho por hacer, que nos necesita el Estado juntos, necesitamos ir de la mano con los ciudadanos. Y justamente, como bien es el nombre de nuestro partido, estamos caminando en ese encuentro, en un encuentro solidario con hombres y con mujeres, con jóvenes, con personas de la tercera edad, con las maestras, con las amas de casa, con todo el sector salud, porque necesitamos ir de la mano en la construcción de este proyecto que se llama México. Con imágenes de Edgar González para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.